¡Ay, ya sea mi suerte, 70 veces! ¡Mira esto! ¡Se me perdió la macana! ¡Ay, ya sea mi suerte, 70 veces! ¡Sí, sí, sí! ¡De otra vez! ¡Ahí llegaron los aviones! ¡Oye, va a tejizar porque lleva los huevos afuera, mira! ¡La goma! ¡Ah! ¡La goma! ¡Fue la goma! ¡Avión, mira! ¡Se me perdió la macana! ¡Alguien ha visto la macana, mira! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No le ha hecho mi suerte, 70 veces! ¡Mala, bien! ¡Mira! ¡Se quede en el bolsillo de atrás de Modesto! ¡Que no la tenga, Modesto! ¡No le ha hecho mi suerte, 70 veces! ¡Estoy melando a mi! Viral tú tienes una mala maña de estar cogiendo las cosas y poniéndolas en otro sitio. ¡Mala, ya sea mi suerte, 70 veces! ¿Dónde? ¡Mira, mira! ¡Viraldo! ¡No cruces! ¡Espera la luz! ¡No cruces todavía! ¡Todavía! ¡Espere la luz! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Este muchacho... ¿Viste que si esperas la luz, caminas y no hay problema? Sí, yo sé, yo sé. No hay accidente, no hay choque, Viral tú. Yo sé. Tienes que esperar... Tienes que esperar... Yo sé. Mira qué chulería es esto. ¿Qué es eso, Viral tú? ¿Qué es esto? No, eso no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ajá, esto? ¿Qué es esto? Una dona. Estúpido, eso no es ninguna dona, es un hula-hú. Pues si tú sabes, es un hula-hú. ¿Para qué me preguntar? ¿De dónde tú sacaste eso? Eso me lo encontré yo allá abajo. ¿Dónde tú lo encontraste? Allá abajo. Por allá. Mira, por donde voy a pasar ese jamoncito que va ahí. Por allí. Por allí. Ave María, mira. Es ese jamoncito quieto que eso todavía tiene la telita encima. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mire, permiso. ¿Qué? ¿Y para qué tú quieres eso? Esto. Ajá. Pues para jugar. ¿Pero y cómo para jugar? ¿Cómo uno juega con el hula-hú? Mira, con la cintura. Mira, mira. ¿Cuál cintura? ¡Adeno! ¿Miroldo? ¿Miroldo? ¿Qué es el piso? ¿Miroldo? ¡Miroldo! ¿Qué pasa? ¿Si se está en el piso ese gato? Pues yo lo sé. ¿Y qué pasa? A mí no me interesa el hula-hú, a mí no me gusta el meneíto. Ay, yo se me suelta 70 veces, se me perdió la macana, si no te daba con ella. ¿Tú has visto la macana mía? ¿Qué? ¿Tú cogiste mi macana? Yo no. ¿Qué sé yo de eso? ¿Estás seguro? ¿Qué sé yo de eso? Dice mi suelta, se perdió. Vete, pon eso donde estaba. ¿Qué? Eso, llévalo donde estaba. Pues yo ya me encontré allá abajo. Pues llévalo allá abajo. No, yo no voy pa' allá ahora. ¿Cómo qué? Yo no voy pa' allá. Ah, ¿no vas pa' allá? Ajá, ¿y cómo lo vas a llevar allá abajo? Ah, pues yo no sé, llévalo tú. No, yo no, llévalo tú. Yo no lo voy a llevarlo. ¿Pues qué vas a hacer con él? Ah, pues lo tiro pa' allá, olvídate de eso. Yo no voy pa' allá abajo. Miralo, miralo, miralo. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, mira quién llegó, mira quién llegó. ¡Ey! Lloro, que vaya allá. No, yo no, a ti, a ti, es que te están llamando, es a ti. ¿A quién usted está llamando? A usted. ¿A mí? Señor, acá. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Eso es una dona. ¿Una dona? Sí. No, señor, tengo una juca. ¿Y pa' qué preguntas, Isabel? Bueno, porque tiene investigación, es una investigación de esto. ¿Investigación de qué? ¿Un accidente como hay? ¿Y dónde salgo esto? Ah, yo no sé de eso. Ya hablá, pero es lo que yo... Pero, 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 yo... ¡Cállate! Pero me preguntaste. Es el Cheo Prieto, ¿verdad? Sí, porque el Cheo Prieto me dice que cada que me la ponga me va a regalar a largo. No tengo la maceta, desgraciado. Gracias a Dios, dame gracias a Dios, es que se me perdió la maceta. ¿Qué pasó? Ah, y le voy a decir una cosa. ¡Sí! No quiero a nadie parqueado ahí. No quiero a nadie parqueado ahí al frente, ¿sabes? Espera un momento. ¿Qué pasó? ¿El parking para los clientes que para la lechonera? Ay, no, señora. No sé parquear. Es un estacionamiento. Es en la calle, papá. Pero, ¿y los que vienen parqueados para la lechonera? Bueno, pues estaciéndolo ahí atrás. Compre un estacionamiento, compre un terreno, y hágalo ahí atrás, y estacione todos los carros ahí atrás. No quiero vehículos ahí al frente. ¿Carros que yo coja ahí, papá? Le voy a dar un boleto. Pero usted alinea la patrulla. Bueno, porque me da la gana, porque soy policía, y tengo una investigación. Ah, entonces yo tengo que comprar un terreno para hacer un parqueado. Compre un terreno. Dame la firma, papá. ¿No hacen qué? Firma. Ven a usted, cartocharlatán. ¡Parejo que los parqueamos! Mira, parquense ahí al frente. No, señora, ahí no. Ahí no te atrevas. Allá, lejos. Porque los carros y el frente, ¿qué se creen? Si los prientos, ¿quién es el parque? ¡Cállate, muchacho! Le voy a decir una cosa. ¿Qué? Le voy a decir una cosa. Yo he visto las manifestaciones que hacen, y he visto cuando los ciudadanos le meten mano a la policía. ¡Mete mano, tío, manejo! ¡Vá a este león! ¡Le meten mano a la policía! Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿A mí tú te atreves a levantarme la mano y tocarme aunque sea un pelo? ¡Yo saco el rotín! Y te meto la ley de la obediencia, papá, rápido. ¿El qué? El rotín. ¿El qué? El rotín. ¿Tú sabes lo que es rotín? Claro que sí, Virordo. ¿Sabes lo que es? ¿Qué es rotín? Después te digo. No, dime ahora, hombre. ¿Qué tú quieres saber? ¿Qué es rotín? Rotín es un animalito así que tiene un jabón. ¿Animal? Eso es ratón. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Rotín es la macana esa. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo, señor. Eso es lo mismo. Ratón y jotén es lo mismo. Ya quisieras tú que en vez de darte con un rotín te den con un ratón. Ya quisieras tú. Yo tuviera la maceta, Virordo. Yo tuviera la macana, miata. No, señor. ¿Qué? Rotín es lo mismo que macana. Para que lo sepa. ¿Es lo mismo que qué? Lo mismo que macana. ¿Rotín y macana? Es lo mismo. O sea, que esos son unos cinnamons. Son dos palabras que quieren decir lo mismo. No, señor. Sinónimo. Sinamón es canela. No es lo mismo. Sinónimo. Sinónimo. Ajá. Está el sinónimo y el antonino. Antonino, no. Antónimo. Sinónimo y antónimo es que son dos cosas que quieren decir lo mismo, señor. Yo me sé todo eso porque yo saqué en español. ¿Ah, sí? Está sinónimo el antónimo y el viato. ¿El viato? Espere, señor. ¿Y hiato? ¿Y tú crees, animal? Cállate, mago. El más bruto. Cállate. El más bruto. El hiato. Y hasta una canción hay del hiato. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál canción? Y hiato a yo-yo. Ay, Dios mío. Ay, hijo. Ya soy la cosa. Cuidadito por ahí, ¿sabes? Voy a estar por ahí chequeando y tengo que investigar quién fue el que de ocasión la siente. Ya vamos, ¿sabes? ¡Ey! No quiere nadie para que... ¡Pero si sea el cliente! No quiero a nadie para que vamos ahí, papi. ¿Qué dije? ¡Voy con otro lado! ¡De madre! ¿Qué tú dijiste? ¿Ah? ¿Qué tú dijiste? ¡A eso de fui! ¡No hay party! Mira, se fue uno. ¿Qué tú dijiste? Vinagre. No, no. Yo dije vinagre. Eso no fue lo que tú dijiste. Es que eso es sinónimo. Estoy practicando. ¡Macana es esto! Rotel y macana. Sinónimo. ¡Vuelala! ¡No! ¡Vuelala! ¡Vuelala! ¡Vuelala, vos, huelera! ¡Charlatán! ¡Se me suelta que está en cabeza! ¿Por qué tú te vas sacando el pecho? ¿Por qué no le metiste mano ahí? ¡Ah, sí! ¿Tú quieres que...? ¡Méntele mano ahí! ¡Ah, que me dé una carga con la macana y yo termine en incentivo, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En incentivo? ¡A la maría animal! ¡Intensivo! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Mándame! ¡Mándame! ¡Mándame la soga para este caballo! ¡Mándamela! Mira, tío Maneco. ¿Sí? ¡Mándaron la soga para bajar el caballo! ¡Pero, pero, 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 ¿qué caballo? ¡Tú! ¡Ah, yo soy un caballo! ¡Sí, mira! ¿Ah, te funcionó eso? ¡Sí! Espérate un momentito. Que a ti yo te meto una pela hoy. No puede. ¿Por qué? Porque la maceta se te perdió. ¿Ah, sí? Sí. Pero si a ti te complrecieron, vamos a ver a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Mándame algo para castigar a Viraldo! ¡Mándame algo! ¡Mándame algo! ¿Qué es eso? ¡Ay, ven acá! ¡El charlata! Espérate, ¿esto funcionó? Espérate un momento. ¡Mándame una macana! ¡Ahora mándame una macana! ¡¿Por acá lo pediste?! ¡¿Por acá no te voy a la charlata?! ¡Ven acá! ¡Mándame una macana! ¡Mándame una macana!